Trabajo en la parte digital, para el día de hoy hemos proveído cinco apartados ver un poco las principales competencias que hay en el mercado sobre el e-commerce ver luego la situación de España en cuanto al e-commerce con varios estudios que hemos hecho, tanto para ver un poco cómo está comportando el mercado a nivel total cuántos consumidores online tenemos en España y cómo están utilizando los distintos canales y demás ver también otras formas de impactar al consumidor y veremos el caso de los comparadores online y de social media y luego algunos casos prácticos sobre todo relacionados con omnicanalidad he intentado buscar buenas prácticas, está complicado no hay muy buenas prácticas en su sentido global de omnicanalidad entonces he traído pequeñas experiencias que llevan a cabo algunos clientes en torno a omnicanalidad y luego algunas conclusiones para que discutamos un poco y vamos a ver la evolución del mundo digital, yo creo que esto no es ninguna novedad, la primera es en mobile commerce, jefe caótica a los mercados tecnológicos a nivel mundial, recogemos el sellout de toda la distribución, tanto online como offline y lo que vemos es una creciente un ritmo creciente de venta de dispositivos móviles tanto a nivel de España tanto en los países emergentes como en Asia como en cualquier otro país es decir, son el dispositivo que está creciendo en el invento de otros dispositivos fijos como el PC y los dispositivos la única realidad, yo creo que esto no es nada nuevo es que el consumidor está demandando que tratemos de igual manera en cualquier punto de contacto que tengamos con él en la actualidad es complicado encontrar buenas prácticas pero sí que pequeñas empresas las están dando donde llevan a cabo pequeñas prácticas tanto en el punto de vista offline hacia online como online hacia offline para poder combinar esto lo más cierto es que hemos encontrado buenas prácticas y encontraré también algunas de ellas para que veáis un poco lo que lo voy a hacer las nuevas formas de pago creo que aquí es otro de los grandes retos es decir, qué tipo de forma de pago se está imponiendo más en el mercado o Paypal la cosa que tiene Paypal veremos luego que es también que sea cada vez más importante y sobre todo contra la gente joven todavía más con un sistema de pago preferido pero bueno, vienen otros tipos de pagos el pago a través del móvil en el vídeo físico también las criptomonedas y vemos un poco cómo se van cómo va cambiando todo este tipo de ecosistema dentro del mercado digital los Market Plays hay muchos que ya están en el mercado español van apareciendo nuevos en la Rakuten empieza a consolidarse dentro de la parte de alimentación y de la parte gourmet con grandes acciones y grandes campañas de publicidad Alibaba con la salida a bolsa pero seguramente que durante el año que veremos o el año que estamos 2014 a 2015 veremos la aparición de nuevas grandes marcas con conceptos cercanos al Market Plays y seguro que hay también competencia con los grandes formamentos el long tail mirad un poco Amazon tiene más de 6 millones de libros que se presentan en castellano es una brutalidad es decir, ninguno de los retailers tradicionales en España puede competir con este long tail que tiene Amazon y a través de aquí le vienen una gran parte de sus compras la distribución física estoy echando a su opinión internacional y le decía un poco que en 1985 en las calles comerciales había una gran concentración de pequeñas tiendas que competían entre sí según voy bajando el tiempo en la actualidad lo que vemos es una concentración en grandes retailers dentro de la distribución física esta foto digamos que sería un poco parcial si solamente miramos la parte física si miramos la parte online lo que vemos un poco que estamos en este punto aquí en internet en donde hay una gran fragmentación de pequeñas tiendas en internet y lo que esperamos en los próximos años es una gran concentración es decir, actualmente vivimos una gran dispersión una gran fragmentación de la distribución online pero pensamos que de aquí al futuro irán quedando los grandes distribuidores y muchos de los pequeños se van a desapareciendo el cross world e-commerce hemos hecho algunos estudios con tecnología de seguimiento del usuario instalamos un software en los internautas para ver cómo se comportan durante su proceso de compra y lo que vemos es que para algunos mercados hay un 14% ya de compradores que está consultando la distribución internacional desde páginas de UK como puede ser ASOS ahora en Inglaterra en el mundo de la moda como Asia como Estados Unidos como un montón de páginas en este fondo de entretenimiento que venden videojuegos súper baratos en Asia o Hong Kong y tal y el consumidor dentro de sus procesos de compra las tiene ya individualizadas o a través de Google los buscadores están encontrando opciones, competencia que no están dentro de España por las que competimos con otro tipo de impuestos sin impuestos que pasan por aduana y demás pero que están dentro de la realidad del consumidor 8 grandes tendencias un poco y a continuación un poco la parte de los grandes datos dentro de España hemos hecho 3 estudios 3 estudios 3 estudios 1 estudio internacional que hemos hecho 13 países analizando 1.000 entrevistas por país para ver un poco las diferentes tendencias a nivel internacional 1 estudio de e-commerce que estamos lanzando ahora la segunda aleada los 4 que veréis ahora son la primera aleada y son los primeros 6 meses del año con 4.198 encuestados y luego también un estudio para ver el purchase journey donde aquí sí que instalábamos tecnología para ver al consumidor como se comportaba y quería mostrarles un poco la complejidad del comportamiento del consumidor cuando vaya a dar como una compra es decir, no es conozco un producto tengo intención de comprarlo lo compro y tengo fidelidad sino que las opciones de búsqueda las opciones de consulta que ofrece internet junto con las del mundo físico generan una realidad super compleja que tenemos que intentar entender y para eso no es necesario cuestionar sino tecnologías de información la situación de e-commerce en España pues contamos son datos siempre a nivel total 24 millones de personas aproximadamente de 75 años de los cuales un 71% son internautas son los 24 millones en los últimos 3 meses y gente que haya comprado online en los últimos 6 meses son 26,2% estamos hablando de un público objetivo que compra cada 6 meses algún tipo de producto online entre los 9 millones de consumidores que ya ha empezado a ser una cifra bastante relevante pero todavía queda un crecimiento importantísimo todavía queda un montón de gente un montón de internautas que no están comprando online en los últimos 6 meses y que están viendo la distribución física o sea que la capacidad de crecimiento de e-commerce en España es muy elevada pues el 5,4% de los internautas de la tecnología total que ese internauta no está comprando online ¿los productos que más están comprando? pues los que conocemos un poco con la obviación es el primer de ellos con un público de unos 3 millones y medio de población que está comprando modelo bar, libros, películas, música, electrónica y aunque todavía no son 1.424.000 sigue para algunas categorías de productos concretos la cifra es mucho más alta y la penetración es mucho más alta deportes, alimentación, informática y informática pero bueno vemos que en las categorías que auditamos que es toda la parte electrónica y que auditamos las ventas vemos ritmos de crecimientos exponenciales año tras año o sea que está creciendo a un ritmo muy elevado también en las categorías son más frecuentes electrónica, electrónica, electrónica y demás ¿cuál es el perfil del computador online? pues paradójicamente a lo que podríamos pensar que durante un tiempo así un computador y demás son 9 millones 26,2% de la población y ya es una digamos que la pirámide de población del comprador online representa mucho la pirámide de población de España tenemos una población muy envejecida y ya no todo el comprador se concentra en las franjas más jóvenes sino que ya existe una gran cantidad de compradores dentro de franjas de edad más adulta al final eso responde a nuestra pirámide de población que cada vez está más envejecida el género pues prácticamente parecido con un pequeño porcentaje mayor de hombres que de mujeres y los dispositivos lo que tenemos es que son usuarios de muchos dispositivos para conectarse a internet Smart TVs Tablets sobre mesa portátil una variedad de dispositivos increíble y con esto tenemos que vivir un poco cuando hacemos una página web que no hay más queríamos profundizar un poco en cómo es el proceso de búsqueda o el proceso de lo que llamamos el customer journey del consumidor para ver cómo utiliza la asignación de información que hacen los sitios que hacen los sitios y lo que veíamos en primer lugar es que el comprador online tarda menos tiempo que el comprador online en decidir su compra tarda unos 11 días en decidir su compra esto para categorías en las que tienen un tipo de reflexión y demás no para categorías no quiere decir que el comprador online busque menos información de manera más eficiente y tiene más realmente ese es lo que hace para reducir el tiempo de búsqueda del proceso mientras el comprador online pues tiene que estar los mensajes offline y demás la única realidad pues lo que vemos es que ya es una realidad completa el comprador online como el comprador offline están cruzando sus comportamientos es decir el comprador online un 50% de ellos acabó visitando alguna tienda física el 13% ya buscó información de la misma tienda a través de la tienda física a través de su smartphone para poder comparar online y el comprador que acaba comprando offline también un 60% busca información online es decir al final consulta internet pero acaba llevando la tienda física y un 22% también consulta en la web del fabricante es decir las posibilidades para los fabricantes para vender directamente en internet como hablamos antes con Nike pues son muy elevadas dentro del mundo digital los principales motivos para comprar online offline pues por un lado la parte online precio, comodidad, surtido lo que pintamos un poco en todos los estudios y la parte offline significa la disponibilidad inmediata el ir coger el producto y el arma a mi casa el tema del precio y la posibilidad de probar el producto antes de comprarlo entonces tenemos que trabajar un poco esos motivos de compra en la parte offline para traerles un poco hacia oportunidades en el mundo online todo lo que sea favorecer la experiencia en el usuario de otras páginas web que puedan probar productos de la manera más adecuada que se pueda llevar a cabo pues será súper bienvenido ahora nos metemos en coger a 400 personas y monopolizar su comportamiento en internet con software y tenemos un ejemplo de smartphone es decir como personas que tienen intención de comprar su smartphone en el próximo mes que comportamiento llevar a cabo lo que tenemos es un caso práctico de un individuo completo para que veáis un poco la complejidad que lleva a cabo lo que vimos era que había dos fases de investigación en la primera de ellas se haremos denominado información sobre terminales y institución que además coincidió con una compañía social media de Nokia que fue el que empezó el funnel un poco del proceso de búsqueda empezó pasando por Google buscando Nokia y a partir de ahí empezó a buscar distintas marcas de fabricantes es decir tuvo un primer fase de búsqueda de marcas de alternativas de que producuna que quería buscando diferentes términos concretos de smartphones terminales concretos y después de eso empezó a buscar la distribución directa es decir Amazon EFNAD de phone house todo lo que son terminales libres digamos no tanto terminales financiados la siguiente parte lo que vimos fue que empezaba a buscar información sobre operadores entonces empezaba a buscar a través de Google también en distintos medios online incluso pasaban por páginas de subastas como Weeple hay un montón de gente visitando páginas de este tipo en internet páginas de subastas de descontos de precios y demás donde pasan bastón de tiempo que realmente nos sorprende cuando ves ese comportamiento pero hay un montón de consumidores en este tipo de entornos y desde hace pasa un poco la página de Apple y acaba de entrar en las páginas de los operadores donde ya se empieza a buscar pues tarifas por operadores las ofertas de portabilidad servicios integrados y demás para ver cómo lleva a cabo su cuenta pero la realidad del consumidor no es simplemente esta si solamente tenemos tecnologías de la información y no utilizamos los cuestionarios para preguntar que otro tipo de puntos de contacto offline están utilizando tenemos una realidad parcial entonces lo que preguntábamos a los cuestionarios era si habíamos hablado con amigos si hubo una tienda y lo que veíamos es que el comportamiento del consumidor es totalmente comunicaral es decir, utilizar los medios online y los medios ofertas a su alcance como todos experimentamos en nuestra vida y en realidad es una conclusión que tratamos de nuestra experiencia como compradores y consumidores y lo que veíamos es que se empezó buscando por un Nokia Lumia y prácticamente como un terminal libre dentro de la distribución acabó cambiando con todo su proceso de compra la decisión para acabar comprando un iPhone 4S como Vistar y con financiación al final todos los puntos de contacto van influenciando para acabar cambiando la decisión del comprador datos más a nivel estadístico lo que podíamos ver era un poco con esa importancia del buscador que seguía siendo el punto predominante 50% de la gente utilizada el buscador para buscar términos clave relacionados con el mercado los fabricantes en segundo lugar los operadores y esto sí que era diferenciado es decir, a partir de que los operadores dejan de financiar los terminales móviles pierden la capacidad para que también entre el mercado lo que sí queremos destacar es por un lado el on-tail es decir, para llegar hasta este 38% de los medios de información el on-tail de medios diferentes que hay donde se puede invertir y donde se puede captar el consumidor es brutal y el tiempo que pasan en los medios de información que están allá a la derecha es 21,8 minutos es el sitio predominante donde el consumidor toma la decisión no es la página del fabricante no es la página del operador es los medios de información especializados donde el consumidor se informa y acaba tomando la decisión ¿cómo es el carrito de la compra? pues bueno vamos a ver algunos datos en cuanto al tipo de del carrito de la compra que hay sabemos que el 84% de los compradores online utilizan el móvil para informarse y lo utilizan en su día a día y solo un 10% acaba llegando a con una compra a través del móvil es decir, al final estamos obligando al consumidor a cambiar de dispositivo para llegar a con una compra es decir, tú estás navegando en el móvil en el smartphone pues das información consultas y cuando vas a comprar puedes comprar online a través del móvil y tienes que ir al PC para llevar a cabo la compra porque no hay una aplicación hay una página que esto es preparada para llevar a cabo la compra a través del móvil en cuanto al siguiente paso que sería el tipo de envío pues preguntábamos cuál era el tipo de envío que estaban utilizando y el 28% de la gente dice que es un envío standard con un 16% de tienda y el 30% un envío express para que al final la gente está tirando el envío standard que puede ser el más barato y también el que en relación con la tienda física pues tampoco hay una remifluencia en tiempo el número de ellos el siguiente paso el tipo de envío la tarifa de envío le preguntábamos si prefería suscripción o prefería pagar por compra y yo creo que aquí es muy vital que el 86% prefiere pagar por una compra concreta y no por una suscripción para conseguir que la gente pague por suscripción tienes que tener una gran marca una tienda online en que la gente tenga una compra recurrente y no sean compras pequeñas puntuales sino que al final sea un retail que tú consideras tu distribuidor habitual ¿no? y por último los medios de pago como les comentaba un poco al principio donde el 56% nos dice que tarjeta pero ya hay un 28% de consumidores que nos dicen que están pagando a través de Paypal si eso lo filtramos por las franjas de población veremos que los jóvenes siguen en aumento y si preguntamos cuál es su pago del sistema de pago preferido Paypal continúa más en aumento o sea que vemos y más con las últimas campañas que están haciendo online que es que están en prácticamente todos los medios y con la separación por parte de eBay parece para profundizar todavía mucho más en el trabajo de Paypal como que van unos grandes medios o unas grandes formas de pago que se están poniendo en el mercado El pago contra el bolso pues bueno siga habiendo un 7% de compradores que lo siguen utilizando así que aquí la idea es un poco ofrecer todos los medios de pago posibles porque siga habiendo distintos tipos de consumidores Otras ideas para participar en el journey del consumidor que podemos hacer un poco para para interrumpir este proceso de búsqueda de información que antes podemos utilizar El caso de los comparadores aunque no aparece al principio hay un 43% de los compradores online que están utilizando los comparadores online Dentro de los compradores offline un 28% también los utiliza es decir a pesar de que acabes comprando por teléfono o acabes comprando la agenda física están pasando por los comparadores online Lo que veíamos también bueno el primer comparador surgió en el 1990 por Anderson Consulting hace ya un montón de todo esto y hasta hace recientemente poco en España no se han impuesto en la actualidad existen miles de comparadores o sea es un mercado que se han multiplicado por no sé y sin prácticamente ningún tipo de legislación lo que veíamos un poco es que los comparadores han creado el negocio un poco perfecto un poco por qué tenemos Rastreator por ejemplo que es un comparador pues de los más famosos y los que tienen más localidad que pertenece a Mafra y Admiral Groups que son dos grandes grupos aseguradores Rastreator creo que es una compañía completamente deficitaria o sea da pérdidas continuas pero a Mafra y Admiral Groups no le importa porque el negocio no está en la comisión el negocio está en que Verti y Balumba son propiedad también de Mafra y Admiral y son las compañías que mejor posicionan las apariciones en Rasteador entonces es un negociador donde yo creo una página web es un punto de experiencia para el consumidor que parece independiente que pertenece a grandes compañías aseguradores y a su vez las nuevas compañías aseguradoras pertenecen a las antiguas pero bueno esto no se ha legislado no hay mucha transparencia en torno al tema pero en Inglaterra por ejemplo se está legislando la Unión Europea ha lanzado nuevas legislaciones para regular un poco esto y en el futuro es importante que el consumidor sepa quién hay detrás de estas marcas el siguiente caso son las redes sociales el sistema de mediación de Amazon es todo lo conocéis seguro pero es especial la cantidad de cuando analizas las redes sociales la cantidad de comentarios que aparecen de Amazon es increíble y es principalmente por este sistema al final pequeños productores las fabricantes las marcas pagan a Amazon para conducir las ventas a la cuenta de Amazon hay un montón de páginas específicas de blogs especializados en deportes en ocio en libros en videojuegos que conducen ventas a Amazon que reciben una comisión y generan un montón de contenido en redes sociales en los blogs y demás y a su vez Amazon está cobrando las todas las comisiones a este tipo de negocios al final tienes el sistema perfecto porque alimentas creas un sistema de intermediación en el que te dirigen tráfico te generan una notoriedad en todos los medios sociales y al final tú prácticamente eres el intermediario lo que sí vemos es que las redes sociales aunque son utilizadas para buscar información si no son utilizadas para buscar información sí que son un punto de experiencia de consumidor o sea no están dentro del del journey y quería darles un ejemplo un poco de cómo media marcos potenciar la creación de contenido y consigo un 10% del bus incremental una campaña que hace la campaña europea las estaciones europeas asociando a diferentes partidos con diferentes imágenes de juego de tronos y funcionan muy bien con un 10% del bus es de base un evento de 10% y una campaña bastante notoria media social las redes sociales sí que a nivel de impacto tiene mucho impacto a nivel de búsqueda la gente todavía no va a las redes sociales a buscar información sobre el producto o servicios sino que es la información te impacta a ti entonces social commerce irá al espacio algunas prácticas en cuanto a unicanalidad que estamos llevando a cabo el caso de Zara en cuanto a Zara su tienda online que ofrecen tres tipos de envío el envío express el envío estándar y el envío en tienda el envío en tienda es positivo porque metes el mundo online con el mundo offline es una forma de generar comunicabilidad de tus medios de contacto lo que tiene mucho sentido es que te va a dar tanto tiempo en llevarlo a la tienda como en llevarte a la casa o sea si tienes un centro de distribución que es la tienda y tienes allí los productos el tiempo de espera debería ser bastante menor algo que hace mal Zara y que me parece que es un error completo es tú vas a tu tienda no tienen la talla de la prenda que tú quieres comprar y lo que dicen es que tienes que ir a la tienda en el caso de Madrid pues si estás en Gran Vía tienes que ir a la calle Colón hay cuatro kilómetros por medio desplazamientos y demás con el peligro de que en el transcurso pases por toda la competencia en lugar de esto si tuvieras a tus vendedores equipados con un terminal móvil y que pudieran gestionarte la compra y en dos días lo tienes en tu casa estarías cerrando una compra con un sistema que tampoco requiera gran inversión porque la tienda online podría ser perfectamente utilizable y no tendrías el debido de que las compras se dirijan hacia otros fabricantes de la venta Ah, espera ¿atrás? ¿o se puede? ¿si? ¿si? la siguiente es el caso de Apple que es justamente lo que hace ¿no? de afinar en Apple cada terza para comercial es un punto de venta es el final de ellos gestionar la compra desde cualquier punto de venta ya no hay el típico punto de venta del corte inglés sino que cada uno de ellos te puede llevar a cabo una venta de un producto en cualquier punto de la tienda. Al final hay artículos que cuando surgió el concepto de tienda de Apple, hay un artículo súper famoso que decía que Apple iba a fracasar por su concepto de tienda porque compraba los mejores lugares, las mejores tiendas, con muy pocos productos y tal, y iba a ser incapaz de generar tantas ventas para financiar estas tiendas. Y lo que hace Apple es más instalar la producción por metro cuadrado. Es la tienda que más vende por metro cuadrado del mundo. Y lo hace a veces, en parte, para crear un gran producto, una gran experiencia de marca, pero en parte a tener miles o un montón de puntos de venta distribuidos por la tienda. Es decir, no tienes que hacer cola para pagar, sino que hay un montón de comerciales que te pueden llevar a cabo la compra. Imaginaros esto en el Corte Inglés. Cuando ves a comprar el Corte Inglés que tienes el punto de venta completamente estático y a veces no está la persona, tienes que buscar al comercial, llevarlo al punto de venta, que te pague y demás. Si tuvieras cientos de vendedores ambulantes para el Corte Inglés, seguramente que la producción por metro cuadrado aumentaría. Una es una placerosa, como siempre, también de cómo está intentando investigar la unicanalidad, investigar cómo funciona cada punto de contacto, no es un distribuidor, pero sí que como ejemplo de otro tipo de mercado es curioso, ¿no? Mide la satisfacción con todos los puntos de contacto que tiene con el consumidor, desde los más insospechados, la experiencia en la web, la experiencia en las oficinas, la experiencia cuando va un técnico a tu casa, cuando cambias de suministro, cualquier tipo de punto que te llevas por compañía, la mide. Es una cosa que es un factor también en el mundo online, que al final nos fijamos mucho en la parte de analítica web, pero preguntamos muy poco al consumidor, o analizamos muy poco lo que el consumidor tiene y lo que el consumidor opina. Y yo creo que debemos recuperar un poco esto de la investigación más tradicional, del punto de venta físico para llevarlo al mundo online, es decir, está muy bien mirarte el ombligo en tus datos, hay muchos datos sobre cómo funciona tu e-commerce, pero si no tienes una perspectiva de cómo funciona el mercado o la competencia, al final te quedas un poco aislado de la realidad. Y al final este tipo de estudios lo que permite es modificar el proceso de atención, llevar a cabo experimentos dentro de los puntos de venta físicos, para ver cómo funciona mejor, si ningún tipo de proceso evoluciona mejor satisfacción, y sobre todo asociar el variable de la compañía a los niveles de satisfacción del consumidor. Y al final si tú asocias el variable de la gente a la lección que proporciona en cada uno de los canales, a una gestión global del canal, de la marca, pues al final irá incrementándose. Worden, que acaba de lanzar hace poco, con los nuevos cambios que ha habido dentro de la compañía, las nuevas posiciones. Los mega-copares, como un poco de descuento que puedes utilizar tanto en el mundo online como en el mundo offline, una forma de gestionar que compres donde quieras. La venda multicanal, y está cogeando un poco a Amazon, no, a Amazon, a Apple, en cuanto a que sus comerciales empiezan a tener un terminal móvil y se pueden gestionar la compra directamente en las tiendas, va un poco a poco, por lo que me han comentado, en cuanto al número de tiendas, pero su intención es llegar a todas las tiendas que tienen en España. Y la posibilidad de recoger en la tienda, que acaban de tener una febrada. Comprar por online, recoger en la tienda y decir, pues... Algunas conclusiones, como la que lo hagamos, o por la que quedan un poco en el ambiente. La primera de ellas, existe una oportunidad, y al final hay un montón de internautas que no están comprando online, y que tenemos que trabajar todas las barreras que tienen que comprar online para llevarlo al nuevo mercado. La siguiente, que el peso por e-commerce varía por categoría y producto, y al final es necesario conocerlo, y decir, saber cómo va tu categoría, para ver en qué medida creces. Pero creces más que tu categoría, o menos que tu categoría, o menos que tu competencia. La dominicanalidad es un básico, la gente está esperando que lo tengamos de igual manera en cualquier punto de contacto. Hace poco hubo una experiencia con Yastel, en la que, bueno, me di de baja hace un año, porque no me dieron servicio en un traslado de domicilio. No pasó nada, pero al cabo del año me llaman de una compañía de morosos para que pague la deuda que tengo por ellos, que eran 50 euros. Entonces yo, no hablé con la compañía esta, porque eran un poco impresionables, y me fui directamente a Twitter y empecé una campaña contra Yastel. Yastel me contesta y me dice que van a estudiar mi caso personalizadamente y me contestarán en el primer espacio. Al cabo de una semana me dicen que mi tablet va a llegar en los próximos días. Y me dicen, ¿mi tablet? ¡Calla, brisa! Hay que seguir una campaña más excesiva con fotos de los tweets y tal. Pero en mi tablet, o sea, no tienes ninguna base de datos que te permite saber qué tipo de problema tengo yo. Y luego sigues sus comerciales o sus ventas internas de parque intentaban un curso sobre omnicanalidad. Es un poco curioso, ¿no? Estuvo a punto de inscribirte directamente por LinkedIn, la responsable de decirle, esto no es omnicanalidad. Pero bueno, el tema de lo que tiene que ver el dispositivo, ¿no? A que la gente compre donde quiera comprar, en el móvil principalmente, que es el dispositivo más utilizado para acceder a la media de España. Y nos proporciona alternativas de pago y de envío. Al final el consumidor elija cada uno de ellas, porque hay diferentes tipos de consumidores. Y participar en social media. Yo creo que es importantísimo tener una presencia en social media, el tener ruido positivo en social media. Y no dejar un poco de lo que dice un poco de lo que va a hacer con sus campañas de mediación a través de los blogs. Y desde aquí un poco los principales datos, como introducir un poco a los compañeros, mis preguntas, y no lo con el café. Sí, antes me había olvidado comentaros que después de cada bloque de presentaciones hay como un turno de 5 o 10 minutillos para hacer las preguntas.